Bueno, cabaña de sangre. Vale, un desguace bonito. A ver ese killer. Quiero ver quién es, siempre quiero ver quién es. Por si es el trampero, pues imaginaros, ¿no? Poniendo trampa y yo quiero vigilarlo. Vamos a hacer ruido aquí. Tiene agotamiento, ¿eh? Vale, ya me lo he quitado. Paso de reparar, yo quiero buscar al asesino, ¿vale? Que fijaos, fijaos cómo se pone el agotamiento, ¿eh? Cada vez que nos ponemos a reparar. Bueno, pues mientras no viene, pues mira, voy a reparar y ya está. Que no me queda otra. Vale, está con Ada Wong. ¡Uh, es un conejito! La legión, gente, la legión. Se ha puesto en forma de conejito. Como respeta, ¿eh? Respeta con el poder. Y se piensa que me he ido para el otro lado, ¿eh? Anda va, anda va. Ah, patear el motor. Es muy importante patear el motor, claro que sí. ¿Qué hace Ada Wong? Madre mía. Le hago activa gente para que me persiga a mí. Bueno, se ha comido el 360. Toma. Vente conmigo, vente conmigo. La que se ha comido ahí. He tirado el pal este a ver si me sigue. Es que no sé. Por el momento sé que respeta, ¿vale? Este killer. Hostia, cabrón. Me lo ha hecho bien. Pensaba que se iba para el otro lado. Sigue respetando. Atención. Vaya la que se ha comido aquí. Lo hemos hecho en la esquinita. Vale. Seguimos jugando. Se me tapa la ventana y me voy. No quiero tirar el pal de resas tan rápido, así que vámonos a otro lado. Mira, sigue lupeando ahí solo. O que me habrá abandonado la chase. No sé, eh. Está viendo a las marcas pero no me ve. Estoy aquí, aquí. Se le ha gastado justo. Vale, gente. A ver si me da tiempo a llegar a la casa esa. Porque sabemos que tenemos ventana. ¿Lo veis? Eso es. Vale. Ya nos venimos por aquí. Vale. Bueno, no me da tiempo. Me tengo que quedar en el panel. Es la primera vez después de tanto tiempo que una legión me persigue tanto. Eso es bueno, gente. Ya nos respeta, eh. Se lo tiro ya. No quiero golpe de gratis por el momento. Le caen dos motores. Me da tiempo, eh. Me da tiempo a saltar otra vez la ventana. Aunque la siguiente no creo ya. Bueno, he intentado ahí una cucamona pero no me ha salido. Vale. ¿Qué hacemos ahora, gente? Nos venimos aquí. Control de mapa. Hemos aprovechado muy bien esa casa sin tirar ningún palet. Bueno, sí he tirado uno allí. Para que empiece a respetar. Pensaba que me daba, eh, gente. Pero hay que jugársela de vez en cuando. Y si tú tira, tira el poder, tira el poder. Eso es. Vamos, mi niño. Está harta. Estupendo. Bueno, y estos ahí curándose. Es que son gilipollas. Se dejan ver. Madre mía. A ver cuánto duran. Y le tira el palet, ¿vale? El Bill le ha tirado el palet. Puto manco de mierda. El palet del SAC, tío. El que no quería yo tirar. Ala, venga, muere. Manco de mierda. Nada. No. Ya Dawal ha salvado la vida este a Bill. No. 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 No se la ha comido, eh. Por el momento tenemos el chungo, que es lo importante. Pero bueno, yo ya se lo tiro, no quiero gastar el chungo. Ahí está. Parte. Vale. Parte. No, no. no me no me hemos de bloquear ahora se va a quedar con esta tío me cago en la puta me ha quitado la chai me va a quitar la chai la ha dado a la wad fijaos lo que ha durado a la wad es se deja ver para esto para que luego la tira para que luego la mate eso es lo que queráis quieres estar en el gancho si me da igual yo creo que a la wad quería ir a protegerme y por eso por eso ha caído pero que no quiero que me proteja nadie que yo sé jugar yo solo a mí no me hace falta que me tanque nadie vale a no ser que ya no queda en palas bueno me tengo que dejar ver otra vez vale y la gotivas para ver si me persigue a mí pero yo ya veo que no va a querer gente ya no va a querer vale se le ha ido la partida conmigo y esto va a estar haciendo el gilipollas bueno me metió en el armario tú y va todo un golpe tiene eso tío esa mierda si me da un toque estoy muerto no se lo lleva este gancho se lo lleva el otro vale no se me está quitando eso ya alumbrado creo que se llamaba esa habilidad qué te pasa conejito conejito de india no puedes conmigo verdad te tienes que ir por los bancos verdad madre mía pero sí pero para que le pega a ella si ya no te ha hecho nada si ha sido yo que te he pegado una paliza si no tiene cojones está campeando a la guarder no se merece el agua que le campeón y que se merece que la campeones a mí gilipollas que esté pegado la humillación de tu vida mira vamos vamos sácalo de ahí ahora cae y bueno no pasa nada requerida tiene tres cuartos todavía me quedan y este está haciendo el gilipollas se cae también no porque ha tirado el poder a ver cómo hago esto gente vamos a ver cómo salgo yo a bill vale voy a hacer una cosa me voy a poner aquí si no me ve por lo le salvo la vida y ya está a ver si me sale bien si vigila por aquí no puedo hacer nada vale perfecto si si dame a mí toma toma mira te hago tiba a ver si ahora se viene bueno le he tenido que tirar el chugo por si acaso nos venimos aquí ahora pero ¿dónde va tío? pasa de mí lo estáis viendo gente como pasa de mí me da igual pienso perseguirlo no más que vas a por los indefensos ¿no? ¿eh? vente con papá eso es así me gusta vente 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 que te voy a dar de comer que vas a comer paletazo hombre vente vente eso es si me gusta que le eches polla fijaos me la estoy jugando me la estoy jugando sin chungo ¿eh? seguimos jugando seguimos lukeando lukeamos lukeamos juntito fijaos y no me da ¿eh? y ahora sí se lo tiro sí sí tira el poder mira toma otra humillación que se lleva parte eso es parte yo me veo aquí porque tengo ventana seguimos jugando bueno han reparado ya los motores vale aguantamos en doble ventana no tengo adrenalina pero me da igual ni tengo chungo ¿eh? gente así que tengo que aguantar como sea vale parece que me quiere matar a mí ahora saltamos a ver lo que hace ahora y vale pues le saco distancia va a saltar ventana y nosotros saltamos otra vez esta combinación de ventana gente ahí está me tira el poder y nosotros seguimos por aquí porque sabemos que tenemos palet y ahora como me ha dado el golpe pues me voy lejos veis si es que no es tan difícil jugar tío a DVD sinceramente y me ha dejado gente me ha dejado así que yo voy a curarme la autosanación me curo y abro la puerta y me escapo y a tomar por culo vaya partida que le he hecho a la legión vaya partida increíble por si no llega a perseguirme a mí hubiera muerto uno de estos ya porque fijaos Ada One podía haber muerto Bill también vale menos mal que me ha perseguido a mí menos mal y tiene pensado de ir al SA otra vez ¿sabes? pero claro ya habían tirado el palet de al SA lo había tirado Bill es que los paleros tiraron a la primera tío es que hay que lupearlo un poquito bueno vamos a ver no tiene noe gente vamos a ver lo que hacemos bueno tengo que salvar a Ada One como sea vale el gancho tiene aquí un gancho mierda se la lleva para allá no podemos hacer nada bueno no pasa nada me voy a quedar por aquí es que va se ha levantado el otro bueno se ha escapado y me quedo yo solo vale está campeando la puerta pero no pasa nada gente tranquilo vale tengo la habilidad de abandonado por tu suerte ahí está hemos visto la trampilla para esto sirve esta habilidad ahí me campea puerta yo cojo y me escapo por la trampilla ahora eso sí voy a coger este tótem para que me dé puntos vale mira lo está campeando todavía en la puerta ahí te queda legión bueno partida para la gente sí sí ¡Gracias!